No vemos los... Oh, 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 oh Te juro que no les aggero todo el corazón Oh, 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 oh Tiene la vida más vida si la tienes cerca Oh, 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 oh Es el paraguas, no te baila el agua sin más Oh, 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 oh Tiene la risa que limpia todos los problemas Oh, 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 oh Es esa palabra que escucha que hará suspirar Oh, 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 oh Es una verdad prendida porque soy un día en la oscuridad Oh, 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 oh Tiene un ratito en la herida por esto Si me agrega para ti ni más ¡Qué bonito es, amén, que siempre estás ahí! Quiero que sepas que fuerte ¡Qué bonito es querer y poder confiar! Acordurrado yo por tener tu amistad Cuando el frío y la tristeza se funden y te abrazan Recuérdame Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Cuando ya no amanezca en tus brazos Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Recuérdame cuando mires a los ojos del pasado Recuérdame, recuérdame, recuérdame Que mi alma fue tatuada en tu piel No me doy como otra avión No hay tiempo, no quiero otra decepción No me tienes que calentar Cuando te necesitabas Dice tu prevención Soy baby Patito ¿No? Quiero ver Está diciendo Una roa como yo Que estás viendo Una roa como yo ¿Verdad Patito? ¡Cómo! Patito, voit Een Tú, a ti te quedé muy grande, por eso estás con una igualita que tú. Más de pa' que te mortifique, mágique, traga, traga, mágique, yo contigo ya no regreso, ni que me llore, ni que me sentí que es la culpa mía, que es el difícil. Más de pa' que te mortifique, entonces, yo solo hago sosita, perda, aunque te salgas. Más de pa' que te quede, me dejaste. Más de pa' que te quede, me digas la suena, por la casa en la puerta, y la ciudad de la sienta. Te dice que te quede y me volviste madura, la mujer ya no llora, la mujer es locura. Que nombre de personas buenas, que no es como suena Que nombre de personas buenas, una loba como yo de la patrita como tú Patrita como tú, así que quédate por si estás con una igualidad que tú Me enamora, no doy un paso, por acá no voy a pagar Pero recorbe de ella, te deseo que te vayas como su cuerpo No sé bien que lo que te pasó Tanta rara, te estoy benedicto Yo valgo por uno y veintidón Cambiaste a ver el poder Cambiaste un rol en tu espacio A acceder a una de mis pasos Mucho gimnasio Pero para hacerte el rumbo, pido también Podés perdón, dame, ven Aquí me siento creyente, aquí todo bien Te desocupo mañana si quieres traerte la Ya que venga también ¡Tienes! ¡Arriba! 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 ¡Venga, estas madras arriba! ¡Vamos! 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 ¡Qué bien lo estamos haciendo! Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón, no sé luchar contra el amor, siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora, y es por eso que mi alma llora, ya no puedo más, ya no puedo más, siempre se repite esta misma historia, ya no puedo más, ya no puedo más, estoy hablando de robar como una noria, y así es morir de amor, y por amor tengo la alma herida, por amor no quiero más. Cuando se me cierren las salidas, y la noche no me dejen parar, cuando sienta miedo del silencio, cuando estima que es el fin, cuando se rebelen los recuerdos, y de poco a poco a la pared, cantamos, resistiré, el río frente a todo, me volveré, de hierro para encolete la piel, y aunque los tiempos de la vida sobre fuerte, soy como el mundo que sea holandero, siempre sigue en pie, resistiré, para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré, y aunque los sueños se me roban en pie. ¡Suscríbete! 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 Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso conmilla y vuelvo y... ¡Ay, ay, ay, ay! Si no te quisiera cómo podía cantar. Todo lo que siento, todo lo que me das, es algo que expreso conmilla y... ¿Dónde está la soltera? ¿Esta noche? ¿Dónde? Todos los latinos con las manos arriba. Toda la soltera con las manos arriba. Si no estás soltera, baila con las manos arriba. Si tú ya estás loco, con las manos arriba. Solo te pido que esta noche bailes conmigo. Solo te pido que bailes conmigo. Dice... Todos los latinos con las manos arriba. Toda la soltera con las manos arriba. Si no estás soltera con las manos arriba. Si tú ya estás loco, con las manos arriba. Si yo beso tu boca morena, ya verás que se olvida la pena. Sentándome todo lo que la arena, mirando la luna llena. Que invitarte a bailar, y contigo a probar. A quitarnos la ropa, que eso puede esperar. Eso es. Ayer le vi bailando conmigo. En sus caminas en una calle de nueve. Tan luna como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Oye que... Ella es loca con ritmo latino. Se prende la cita bailando conmigo. El aroma se toca, me mira yo. Electrónicamente he sentido. No me atrevo. Decirle... Me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra del bar. El barrio a un lado le toco el pelo. Le canto canción al oído. No quisiera una cita conmigo. Te sigo en el Twitter, si quieres te escribo. De repente... Oigo su novio ya, si no la va a cuidar. Échate pa' atrás. Ayer la vi bailando por aquí. Con sus amigas en una calle de Madrid. Como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Ayer la vi bailando por aquí. Con sus amigas en una calle de Madrid. Como el día en que la conocí. Fueron los días más felices para mí. Venga que se nos acaba el veranito. Canta con nosotros. Sonido ya. Sonido ya. Vamos, el sol, los maleos. Con sus amigas. Fueron los días más felices para mí. Ahora veremos, como la persona está enfermada. Fueron los semanas, las orejas. que los rayos de sol tumbados en la arena y en su coche florada y pobre subo la manita para arriba, subo la eh, oh, oh, eh, oh, eh la, 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 ay, ay eh, oh, oh, eh, oh, eh la, 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 ay, ay grito de fiesta a la de tres señores, señores yo siempre te reí va a romper cadera, a romper corazones solo se te hunda no hay invitaciones solo se te hunda en el tiempo de chocos afCD solo, no, no, no 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 La pa 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 pa, la pa 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 pa, no se confundan, señores, señores, yo siempre te reí, para romper cadera, romper corazones, solo decirte una, no hay imitaciones, y si el novio te muera, tocamos atrás de Dios. Si, puede que nos sientan tarde, pa' decir, si dice, yo sigo dudarme, tras todo tu amor, quiero decirte que lo siento que te echo de menos que de todo lo que ha pasado, en la lluvia de piel, entonces te quiero todavía, no pienses que yo te di por perdida, Quiero decirte que no siento que te echo de menos Quiero decirte que no me ha detierto Te quiero todavía No pienses que yo te di por perdida Quiero decirte que no me ha detierto Quiero decirte que no siento que te echo de menos Quiero decirte que no me ha detierto Te quiero todavía ¡Brunete! ¡Es vuestro turno! ¡Queremos escucharos! ¡Nos la sabéis! Y te pongo vivo Por si esta noche pasa algo de tú y yo Tú y yo, oh, oh Cortaste el toche para que huela mejor Y se va calentando el ambiente Yo te busco, tú toda esta gente Dime, dime, dime dónde estás Tu moquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Los trocitos de fruta, si quieren se disfrutan Te invito a mi fiesta, en mi casa la hora Noche ochentera ¡Fuerta! Toda la noche entera Hay una cosa que te da Pero ven con quien quieras Noche ochentera Toda la noche entera Cógeme la cadera Que bailamos una lenta Tú y yo La noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh La, la, la noche entera Era, eh Como una noche ochentera Era, eh Tu moquita de fresa, mi mojito de menta Las cosas bonitas, al final se encuentran Pruebete Queremos sentidos Queremos oír vuestras voces Levanta esas barritas de colores Toda la plaza Con esos brazos arriba Y canta con nosotros Oh, 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 oh ¡Gracias! 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 Es por ti que hay un rejano donde solo había llanto. Y es por ti que... ...de el tiempo que se escapa de tu madrugada para colarse... ¿Por dónde? Y decirte tus labios donde sea, tus dientes del color de la luna llena... ...tu risa la sangre me corre por mis sueños... ...tus besos la tienda de mis versos... ¡Gracias! 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 y 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